¿Este video llega gracias al truco de la sábana? ¡Fuck! ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están? ¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias por acompañarme un año más en este humilde canal Y si tú eres nuevo en el canal de What The Fact Show Métele un bitch slap a ese botón de me gusta Y un dropkick a ese botón de suscribirte para ver los mejores videos de toda la internet Y la meta para este año es como todos los años llegar a los 5 millones de suscriptores Así que si te gustan estos videos, compártelos ahora Y si chicos, ya sabemos que el 2020 fue un año de p*** Pero este año tiene que ser diferente y mucha gente lo está tomando así La gente está celebrando como si se acabara la pandemia Y la gente está con los ánimos a tope Eso sí es alegría Así se despide un año Y cómo carajo hace para bailar con la tuba así Es un experto en capoíra Pero ¿saben qué? Lamento decepcionarlo Que sea un año nuevo no significa que algo va a cambiar inmediatamente Todavía no se acaba la pandemia Todavía no podemos salir de la casa Y muchas cosas más Y así lo descubrieron mis tías Sí, estas de aquí Que a las 12 de la noche del año nuevo salieron a dar una vuelta con las maletas Un ritual, una rutina de año nuevo Para que les traiga buena suerte en los viajes Pero lo que no se acordaron es que todavía hay toque de queda ¡Muy bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡La policía! ¡La policía! ¡Sabe que viene la policía! ¡What the fucking fuck! ¿Te imaginas pasar el primer día del año en la comisaría? Y todo para hacer un ritual estúpido de buena suerte Es el delito más estúpido que puedes cometer Está bien que sea año nuevo y todo, pero todavía existen restricciones Pero no solo se olvidaron mis tigas También le pasó a la gente en la playa que está prohibida Es gracioso porque se hacen los pendejos en Instagram Y ven un policía y se van corriendo Bien hecho Si vas a celebrar, celébralo bien Pero no rompas las normas Después nos van a encerrar de nuevos a todos Y todo será por tu culpa Y hay otros que celebran de otra manera el año nuevo Como este maldito Nublatron destrozando un Play 5 ¿Qué es el disco deしょう? No, no Splash ¿Qué te haces? ¿Cómo te lo tiran a replaced? ¡Todo por hacer un maldito estúpido video viral! Lo único que te voy a decir es que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque este año las máquinas se van a revelar. Ten mucho cuidado con algo electrónico que destroces, porque te puede pasar esto. Dropkick. Y tú que no me creías. Déjate de hacer el idiota en internet y respeta las restricciones. Te va a caer tremendo Dropkick, la policía, y vas a pasarla a la comisaría. Este año puede ser nuevo, pero seguimos siendo los mismos estúpidos de siempre. ¿Qué? No me juzgues. Chicos, ¿alguna vez han estado tan confundidos que piensas que una mujer es hombre o un hombre es una mujer? Yo tampoco. Pero no vayas a Tailandia porque ahí sí te puedes confundir. What the fucking fuck? Yo pensé que era mujer y terminó siendo tremendo asadito. La verdad que la tecnología de ahora es impresionante. ¿Cómo este no va a ser una mujer? Además, la actuación es impecable. Esa voz, la parada y esas tres. Todo tiene sentido hasta que dice... Aprende, Dayanita. Eso sí es una buena interpretación. Y si quieres ver la mejor actuación del planeta, tienes que ver esto. Santana, acabe con agua. ¿Hay? ¿Cómo que? ¿Hay? ¿Hay? ¿Quién en la historia del planeta se ha muerto de esa manera? Este video es del 2015 y no sé cómo carajo no lo vi antes, porque cada vez que lo veo me tiro un ruffle a mouth. Esa tiene que ser la peor muerte de la historia de la televisión. ¡Ay! Y eso que hemos revisado muchas. Pero si algún día te sientes con ganas de morir, solo mira este video y cálmate. Got this. ¡Aww! ¡Te lo dije! ¡Mucho mejor! Nos queda claro que este bebé va a crecer a ser tremendo troll. ¡Mira cómo se ríe! Es más, podría ser el futuro conductor de What The Fact Show. Le gusta joder y no tiene empatía. ¡Candidato perfecto! Bueno chicos, no ha pasado ni dos días en este nuevo año y ya tenemos nuevos memes y nuevos retos. Así que vamos a empezar con el nuevo reto que está causando sensación en TikTok. Y es lo más estúpido, pero a la vez hipnotizante que he visto. Es quitarse la chompa con el pie. ¡Wow! Es muy impresionante, pero solo para que lo saben hacer. Porque esto puede ser muy peligroso. ¡Te lo dije! Por intentar hacer alguna estupidez en internet, terminaste sangrando. ¡Nunca! Y me refiero a que nunca intentes hacer algo que ves en internet. Y se sientó peor. Si seguimos así, el 2021 va a ser igual de peligroso que el 2020. Y qué decir de los memes. El año pasado fueron los negros del ataúd Y ahora hay un nuevo meme llamado... ¡Salaam Aleikum! ¡Salaam Aleikum! ¡Aleykum As-Salaam! ¡Salaam Aleikum! ¡Salaam Aleikum! ¡Aleykum As-Salaam! ¡Salaam Aleikum! ¡Aleykum As-Salaam! ¡Aleykum As-Salaam! ¡Salaam Aleikum! ¡Salaam Aleikum! ¡Aleykum As-Salaam! ¡Salaam Aleikum! ¡What the fuck! Te dije que era una versión actualizada de los negros del ataúd. La Internet tiene mil formas de expresarse. Sobre todo cuando es para ver a gente sufrir. No sé si este meme sobrevive del tiempo. Porque en el Internet salen nuevas cosas todos los días. Pero ¿saben qué? Por lo menos han pasado dos días. Y ya tenemos cosas para hacernos reír y tenernos un ruffle a mouth. Así que muchas gracias Internet. Y que sigan viniendo esos memes. ¿Cómo va a seguir viniendo la pregunta de la semana? Que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video. Como siempre, yo soy Mox. Estoy en Instagram. Y muchas gracias chicos a los que están aquí el día de hoy en este canal. Gracias por seguir viendo What The Fuck Show. Y espero tener un año maravilloso junto con ustedes. Así que díganme, malditos degenerados. ¿Cómo recibieron el año? Muchos amigos de What The Fuck Show. Como siempre, yo soy Mox. Nos vemos el próximo domingo o viernes de What The Fuck Show. Compartan si te gusta, para allá lo siguen. Y si no lo saben, ahora lo saben. ¡Bitch! ¡Bitch!